¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver cómo trabajan los hipervínculos. Los hipervínculos son una forma rápida para accesar otros documentos u otras hojas o algún archivo externo de la hoja de cálculo que esté registrado bajo el ambiente Windows. Lo puede abrir y lo puede ver. En este ejemplo vamos a ver cómo podemos lidiar con archivos que tienen muchas hojas. En este caso tengo, pues no son muchas, son 2, 4, 6, 7 hojas. Pero hay archivos que por lo general tenemos que tienen un montón de hojas y luego estar buscando la hoja aquí puede ser algo latoso. Entonces vamos a crear un índice para accesar a cada una de estas hojas de una manera más fácil. Lo que voy a hacer es agregar una nueva hoja. La voy a pasar aquí del lado izquierdo y le voy a poner aquí índice. Y voy a poner el nombre de cada una de las hojas. Enero. Y gracias a esta tecnología, como sé que voy a llegar a diciembre, lo voy a poner ahí. De enero a febrero. Después le voy a decir en el menú, me voy a ubicar aquí en la celda A1. Insertar. Insertar. Esperemos un minuto porque está lenta la máquina todavía. Y aquí está el hipervínculo. Déjenme ver dónde quedó. Aquí está vínculos. Insertar vínculo. Y va a aparecer un cuadro de diálogo donde me dice, ok, ¿a dónde quieres ir a la hora que le des un clic a esta celda? Le voy a decir quiero ir a un lugar de este documento. Y el lugar donde quiero ir es enero. Le voy a decir aceptar. Y listo. Y tengo que repetir para cada uno de mis celdas. Insertar mi hipervínculo. Aquí imagínense que tiene 30 o 40 hojas. Pueden tener aquí el nombre de cada una de estas hojas. Solamente le doy un clic a la celda. Pum. Y me manda a la celda de febrero. Y aquí tal vez en la celda de febrero, en alguna celda, le puedo poner una celda en particular que me diga, oye, regrésame al índice. Entonces le voy a decir insertar hipervínculo. Ahora tú te vas a ir al índice. Entonces podemos ir y regresar de una manera fácil. Índice. Enero. En enero todavía no tengo nada. Le voy a poner aquí índice. Me voy a ubicar aquí. Y le voy a decir vínculo. Insertar hipervínculo. Y le voy a decir que te vayas al índice. Aceptar. Entonces ya voy y vengo. Quiero ir a febrero. Hago lo que tenga que hacer y me puedo regresar rápidamente al índice. Bueno. Espero que les haya gustado esto. Es un pequeño video. Comenten. Compartan. Corran la voz. Y nos vemos en el próximo. Gracias.